Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Estados Unidos suministrará a Ucrania las armas que necesite para frenar a Rusia. Moscú lanza una batería de arremetidas con bombardeos contra el este de Ucrania, Kharkov y de Dnipro. El canciller austriaco se reunirá con Putin en plena ofensiva europea para ampliar las sanciones. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. Estaremos al tanto de sus argumentos frente a esta información. Estados Unidos se ha comprometido a proporcionar a Ucrania las armas que necesite para defenderse de Rusia, según ha comunicado el asesor de seguridad nacional del país, Jake Sullivan. Vamos a enviar más armamento para hacer retroceder a los rusos y para evitar que tomen más ciudades y pueblos donde cometen crímenes. Ha señalado Sullivan. Esta decisión llega en un momento en que el presidente ucranio Volodymyr Zelensky ha pedido más material militar y ha vuelto a llamar a los países a que impongan un embargo sobre el petróleo ruso y endurezcan las sanciones. El canciller austriaco viajará el lunes a Moscú para entrevistarse con el presidente ruso Vladimir Putin. El anuncio se produce un día después de que el jefe de gobierno de Austria visitara Kyiv y se reuniera allí con el presidente ucraniano y acudiera a la localidad de Bucha, al noroeste de la capital, que se ha convertido en símbolo de las atrocidades del invasor ruso. Moscú ha lanzado este domingo una batería de estallidos contra el este de Ucrania, Harkov y Denipro. Los arremetidas han alcanzado una escuela y una torre de viviendas en Ungask y han destrozado el aeropuerto de Denipro, causando cinco heridos. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Gracias por estar acá. Noticias al día. ...héroe de guerra de la Federación Rusa junto a otros militares. Según el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, de los antecedentes de Vornikov, solo cabe esperar más brutalidad contra la población civil. Para el ministro de Exteriores de Ucrania, Kuleva, el cambio de la cúpula militar rusa solo pone de relieve el fracaso de Moscú, que ha retirado sus tropas del norte de Ucrania y ha renunciado a ocupar la capital. Ha nombrado un nuevo comandante para su guerra en Ucrania tras sufrir duros reveses en intento de invasión, informó este domingo 10 de abril un funcionario estadounidense. Rusia designó al general Alexander Vornikov, de 60 años, uno de los más experimentados oficiales militares rusos y, según funcionarios estadounidenses, es un comandante con reputación de brutalidad contra civiles en Siria y otros sitios de guerra. El funcionario que dio la información pidió no ser identificado al no estar autorizado para dar este dato en público. Pero el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, expresó que ningún nombramiento de un general puede ocultar el hecho de que Rusia ha sufrido un fracaso estratégico en Ucrania. La decisión de nombrar un nuevo comandante surge en momentos en que Rusia afila su poder bélico con miras a lanzar una ofensiva en la región oriental de Ucrania conocida como el Donbass. Vornikov cobró prominencia al comandar fuerzas rusas en Siria, donde Rusia ha emprendido una ofensiva desde 2015 para mantener al presidente Bashar al-Assad en medio de una devastadora guerra civil. Es un militar de carrera que ha ido ascendiendo por las filas armadas, tras empezar como comandante de un pelotón en 1982. Luchó en la Segunda Guerra de Chechenia y ocupó varios puestos militares antes de ser encargado de las fuerzas rusas en Siria en 2015. En 2016, Putin lo condecoró con la medalla de héroe de Rusia, uno de los máximos honores del país y ha sido comandante del Distrito Militar Sur desde 2016. Sullivan dijo que el general es notorio por sus hechos de brutalidad cometidos contra la población civil en Siria, y seguro habrá más de eso en este teatro de guerra. Sin embargo, insistió en que la estrategia estadounidense será la misma, de darle a las fuerzas ucranianas toda la ayuda militar y logística que necesite. Bien, gracias, gracias Tamara por acompañarme. Tamara, la primera de las preguntas que quiero hacerte en reacción, por supuesto nada más, como Human Rights Watch, ¿qué piensas de lo ocurrido hoy? Es decir, Rusia, Rusia fuera del Consejo de Derechos Humanos en Naciones Unidas, ¿es simbólico? Sí, pero ¿es suficiente, Tamara? Yo creo que es un mensaje extremadamente contundente, que la mayoría de las democracias del mundo cuestionan duramente la brutalidad de lo que está ocurriendo en Ucrania y lo que está haciendo Rusia. Y creo que es un mensaje de muchos, y recién mencionamos la Corte Penal Internacional, es importantísimo que esta condena venga de la mano de investigaciones serias sobre lo que está ocurriendo en el terreno. Y esto es muy importante, investigaciones serias sobre lo que está ocurriendo en el terreno, pero se tienen que hacer en el terreno. Human Rights Watch lo está haciendo, Tamara, y están empezando, hasta este momento, en términos de volumen, basado en otras experiencias que tienen e investigaciones que han hecho, en términos de volumen, de evidencia, de testimonios, ¿qué tan sobrecogedor es esto, qué tan contundente sientes tú lo que están empezando encontrar? Mira, nosotros tenemos un equipo de más de 20 personas trabajando en la situación de Rusia y Ucrania, varios de ellos en Ucrania, en el terreno. Recién estamos empezando a entrar a los lugares que han sido abandonados por Rusia, y lo que encontramos es evidencia contundente de casos de ejecuciones sumarias, violación sexual, violencia ilegal en contra de los civiles, y en realidad estos son evidencias de crímenes de guerra. No te puedo hablar de volumen, creo que nadie hoy puede hablar de volumen, porque justamente lo que estamos haciendo es empezar a documentar lo que está ocurriendo y tratar de preservar la evidencia para que se pueda establecer la magnitud de lo que está pasando y lo que están haciendo los soldados rusos dentro del territorio ucraniano. Tamara, te voy a hacer tal vez una pregunta muy técnica, pero quiero que ayudes a entender a nuestra audiencia. Cuando se habla de preservar la evidencia, explícamelo, por más crudo que sea, ¿cómo se preserva la evidencia de crímenes de guerra? ¿Se tienen que retener los cuerpos? ¿Se tienen que hacer exámenes clínicos? ¿Qué es y cómo se preserva la evidencia de crímenes de guerra? Hay distintos niveles. Por un lado, obviamente, están los testimonios directos. Nosotros hicimos entrevistas, por ejemplo, a un testigo que vio cómo agarraron a cuatro personas, las arrodillaron, les taparon la cabeza con las camisetas y a una de ellas le pegaron un tiro en la nuca. Esos testimonios directos son muy importantes. Evidencia fotográfica de imágenes que tiene que ser debidamente catalogada para poder saber qué se filmó, por quién y dónde y cuándo. Y por último, lo que tiene que ver con la evaluación de los cuerpos. Todos vimos las imágenes devastadoras de Gucha con cuerpos tirados en el piso, con las manos atadas. Lo que es indispensable es no tocar nada. En el momento que uno empieza a manipular los cuerpos, a moverlos, inclusive a enterrarlos, se pierde evidencia que es fundamental. En Gucha apareció una fosa común con un montón de cuerpos. Cada uno de esos cuerpos tiene una historia. En el momento que uno empieza a tocarlos y a moverlos, esa evidencia se va perdiendo. Entonces, lo central es dejar a los especialistas, a los forenses, manejar la escena del crimen para que no haya manipulación y esa evidencia sea lo más fidedigna posible para contar la historia de lo que pasó. Esto lo está haciendo Human Rights Watch y quería que nos lo explicara Tamara para que ustedes entiendan lo complejo que es. Ahora, toda esta evidencia será sumamente importante para llevar a los responsables, incluido Vladimir Putin, la cadena de mando a las Cortes Internacionales, la justicia internacional.